Mujer Las veces que me aviso llorar, la vergiria de tu amor Me he besado como quiera que voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y con las cosas que quieras avisar? Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventura detrás, qué lejos estás? De mí, de mí, de mí, ay de mí, de mí, de mí Mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me aviso llorar, la vergiria de tu amor Me he besado como quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y con las cosas que quieras avisar? Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventura detrás, qué lejos estás? De mí, de mí, de mí, de mí, ay de mí, de mí, de mí, ay de mí Y vale nueva cuenta los colegios Los nuevos Y los viejos Y al copino internacional Y al ciencio de la vida Y la fe y la fe Quiero mami, no me dejes solo Yo te quiero mami, no me dejes solo No me dejes solo Quiero un poquito Mira que tu bebé Este perrito Yo te quiero mami, no me dejes solo Yo te quiero mami, no me dejes solo Cuando yo te conocí Te viviste lejos Y ahora tú estás junto a mí Cada día más te quiero Yo te quiero mami, no me dejes solo Yo te quiero mami, no me dejes solo No, 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 no Interracionales Conoce todos sus amigos En especial Yo te fasciné Juan Manuel Aguare Que está de cumplir Felicidades Juan Manuel Dale, 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 dale Mambo Internacionales Conoce Nos vemos en el próximo video Vivo Rafa ¡No! Gracias por ver el video.